y qué pasa yonki bienvenido de nuevo a vuestro canal queréis jugar wall of tanks blitz en vuestro pc no sabéis cómo hacerlo queréis hacerlo rápido y sencillo pues quédate aquí y empecemos bueno yonkis pues ya una vez que hemos visto el prólogo vamos a ver cómo podemos instalar wall of tablets de dos formas vale sobre todo estas dos formas son si sois de windows 10 o si sois de windows 10 para bajos a windows 7 y windows 8 y sois windows 10 estáis de enhorabuena va a ser una instalación súper rápida le daréis aquí le daréis a microsoft store se os abrirá la página de microsoft store y aquí en el buscador buscáis el nombre del juego ponéis world of tanks mira ya sale aquí wall of tanks blitz pincháis que os abre esta página y aquí donde os pone a vosotros jugar a donde pueda mi jugar a vosotros pondrá a instalar le daréis se instalará tardará varios minutos y ya se os empezará a abrir esta página no os saldrá a vosotros os saldrá el servidor que elijáis el servidor el que queráis le damos aquí para que veáis nos saldrá a esta página del servidor que queréis le dais al servidor en el que estéis le dais a confirmar y aquí ya tenéis dos opciones de hacerlo vale vinculada a la cuenta de microsoft o vinculado con la cuenta de facebook y si no pues con vuestro correo electrónico de vuestra cuenta del móvil yo ya tengo aquí metida el correo le vamos a poner la contraseña rápido le entramos y se nos va a vincular con la misma cuenta que tenemos en el móvil vale esta es la forma rápida para la gente que tiene windows 10 es súper sencillo también sirve para ipad para iphone la tienda de iphone es igual que la de microsoft le ponéis el nombre le buscáis y lo instaláis y es prácticamente instantáneo esta es la forma para windows 10 vamos a hacerlo para la forma bruta o para la gente que tiene windows 7 o simplemente que quiere instalar en steam vale si no estáis suscritos suscribiros para no perderos más detalles de este canal así que vamos a hacerlo de la forma instalando steam bueno pues lo primero que tenéis que hacer es ir a vuestro buscador y poner descargar steam y la primera página que os va a salir es bienvenidos a steam y le vais a pinchar vale yo lo tengo ya instalado vale aquí le daríais a instalar steam vale instalar steam ya sea disponible en ipod o en windows igual le dais a abrir el archivo vale que les permite que la aplicación agregamos el dispositivo le dais que si le dais a siguiente en español el idioma que queréis donde queréis que se instale le dais a siguiente siguiente aquí me va a decir que el ejecutado ya está en el ordenador a vosotros no saldrá esto le daríais aquí está tratado saldrá para un pum pum para arriba se carga enseguida el acceso directo y una vez que lo tenéis ya instalado vamos a ver cómo lo podemos ver directamente desde steam bueno pues una vez que ya habéis terminado de instalarlo os va a salir el acceso directo el acceso directo es este icono le vais a dar a pinchar le pincháis y os va a salir esta página ya tengo buscado aquí wall of times blitz donde lo buscáis aquí en esta lupa que tenéis aquí a la izquierda ponéis el nombre de wall of times blitz aquí donde sale el icono de jugar a vosotros os saldrá el icono de instalar le dais e instalar le instaláis en el disco que queráis y directamente tardan 5 o 10 minutos no tardan mucho dependiendo de tu conexión fijaros lo yo que soy 361 horas cuántas horas tienes tú déjamelo en los comentarios le daréis a jugar se empieza a cargar la página y ya os redirige a la página de wall of times blitz a la juego directamente vale y aquí es otra forma de iniciar sesión anteriormente podríamos iniciar sesión con microsoft store pues aquí podemos iniciar sesión desde steam o facebook vamos a hacer lo mismo vamos a meter en nuestro correo de hecho a vosotros os saldrá esto igual que en la otra forma en el web que en microsoft le daríais al servidor que seis le confirmaría y le daríais a poner vuestro correo del móvil y ponéis vuestra contraseña le dais empieza conectando esperemos que hayamos puesto bien porque las veces que la pongo mal soy así de bot bueno ya estamos aquí entrando estáis entrando ya en el juego y así de sencillo y así de rápido bueno espero que os haya servido que no os haya liado mucho espero que le deis un like que lo compartáis que si no estáis suscritos os suscribáis y chavales nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego suscríbete que es gratis